...de los cielos no pueden contenerse, mejor acasar el padre malo. Hoy y hoy el templo del Dios viviente que llega cerca al salvador. Y al tiempo de la zarza, y al tiempo del salterio, y al tiempo de la cansancia, y al día del Señor. Y al tiempo de la zarza, y al tiempo de la cansancia, y al tiempo de la cansancia, y al día del Señor. Lombra de la estrella, que cubre el firmamento, es el asiento de su santuario. Ahí reposar tu hijo amado, que no le doy a mi majestad. Y al tiempo de la zarza, que es tiempo del salterio, que es tiempo de la cansancia, y al día del Señor. que es tiempo de la cansancia, que es tiempo del salterio, que es tiempo de la danza, que es tiempo de la cansancia, y al día del Señor. Y al tiempo de la zarza, y al tiempo del salterio, y al tiempo de la cansancia, que es tiempo de la cansancia, y al día del Señor. Y al tiempo de la cansancia, y al tiempo del salterio, que es tiempo de la danza, y al día del Señor. Su momento de la gozo, serán los altos cielos, cuando el anciano, de grande edad. Y al mejor nombre, su pueblo santo, y el lo del marco, el bien sufrió. que es tiempo de la calzación, y al tiempo del salterio, que es tiempo de la cansancia, y al día del Señor. Y al tiempo de la barco, y al tiempo del salterio, que es tiempo de la cansancia, y al día del Señor. De la fiesta que Cristo ha querido, para la boda de que vive Dios. Porque en el tiempo de creer y unión, que adorna el cielo con su esplendor. Que el tiempo de la salpa, que el tiempo del salterio, que el tiempo de la danza, bendiga del Señor. Que el tiempo de la salpa, que el tiempo del salterio, que el tiempo de la danza, bendiga del Señor. Los ricos de gran gozo, que eran los santos cielos, cuando él nació, cuando él nació, cuando él nació, llame por nombre de su pueblo santo, y el pobre santo que se sufrió. Es tiempo de la salva, es tiempo de ser feio, es tiempo de avanzar, es día del Señor. Es tiempo de lanzar, es tiempo de ser feio, es tiempo de avanzar, es día del Señor. ¡Gracias! 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 se vuelve bueno porque todo lo que Dios ha hecho lo hizo para nosotros y al detenerse en nuestro Dios y ver en lo que había hecho y con lo que era bueno como dice en su palabra nos alegraremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por Dios! ¡Gracias Dios! En los ambos te decimos su nombre porque la misericordia es para siempre ¡Gracias! Que me disculpen, mis hermanos, que tenga que recurrir a un poquito de agua para volver, hermano, con que sea un poco de la palabra del Señor. Cuando ya estaban jóvenes, como mis hermanos, no necesitaba de esto, pero cuando el tiempo avanza, hermanos, bueno, que cosas en nuestras vidas, que mis hermanos a veces nos quieren y nos imposibilitan, pero gracias a Dios que tenemos, lo que Dios ha creado. Le doy gracias al Señor por cada uno de vosotros. La razón por la que le doy gracias a Dios es porque puedo ver su voz. Porque el Señor nos da este privilegio hermoso de poder, hermanos, unirnos. Gloria a Dios. De benditar su nombre. Amén. Y al vernos cada uno de nosotros mismos, lo bueno de nuestro Dios con cada uno. Gloria a Dios. Le doy gracias, Señor, porque permites a mis hermanos y a mí el poder seguir perseverando. Gloria a Dios. El poder seguir sirviendo en su voz. Amén. Gracias, Señor. El poder seguir haciendo la voz. Gracias, Señor. Amén. Hubiese querido traer saludos de los hermanos de allá de La Vegas, pero por causa de trabajo tuve que viajar ayer hacia La Vegas y hoy en la madrugada venir para acá todo esto porque había un anhelo en mi corazón. Amén. 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 Buen día primeramente a mis hermanos de Michoje. Gloria a Dios. El Señor les ha permitido el poder, hermanos, de parar esta fiesta. Gloria a Dios. A la cual hemos sido invitados cada uno de nosotros. Gloria a Dios. A la cual hemos sido invitados cada uno de nosotros. Amén. 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 Y como ya es el tiempo que nuestro Dios ha preparado. Gloria a Dios. En que hermanos será nuestra reunión con Él. Amén. En el cual, hermanos, gloria hacia el Señor, cantaremos, glorificaremos su nombre. Y lo que sabe cuál es lo más hermoso, es que estaremos con el Señor. Gloria hacia el Señor Esto nomás es un momento de gozo Una antesana De lo que nos gozaremos Gloria hacia el Señor En ese día en que el Señor nos llene Hermanos, y por si acaso No estamos preparados Para ese momento Pongamos atención a la palabra Porque esto nos va a ayudar Para que en ese día Nos gozemos Hermanos, una palabra Breve, sencilla Y por ser sencilla Fácil de entender Gloria hacia el Señor Como dice en su palabra Que Dios, habiendo hablado en otro tiempo A los padres por medio de los profetas Ahora lo hace por medio De su hijo Lo hace con el propósito De que nadie se pierda Sino que todos podamos volar Con el Señor Gracias Busquemos hermanos Y hablamos nuestra Biblia De la tercera carta Del apóstol San Juan Espero y deseo Que hayamos oído esta palabra Muchas veces Gloria a Dios De esa forma Se nos va a hacer más fácil Entender Gloria a Dios En nuestro corazón En nuestras congregaciones Es donde se nos predica Se nos enseña Lo que el Señor quiere En esta tarde Dios sabe que estamos enseñados Pero que a veces Hermanos Se nos volví Gloria hacia el Señor Pero nuestro Dios Quien tiene a bien Recordarnos estas cosas Para que hermanos No se nos olviden No se nos olviden No se nos olviden Amén Ya encontramos La tercera pista El doctor San Juan Es un solo capítulo Busquemos el versículo 11 Amados hermanos Gloria a Dios Le voy a dar lectura A su bendita palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Santo Amén Dice a sus palabras Amados No siglas lo que es mal Sino lo que es bueno Amén El que hace bien Es de Dios Más el que hace mal No hablo Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En esta tarde Y nos alegramos hermanos De que nuestro Dios Nos haya Sido propicio Gloria a Dios Gloria a Dios No digo porque Hermanos queridos No todos hemos tenido La dicha De nacer en un lugar Cristiano En donde se nos dio La buena enseñanza En donde nuestros padres Tomaron hermanos En paz y la palabra Del Señor Para incluirnos Como la palabra Lo recomienda Para que cuando fuéramos viejos No nos apartáramos De este camino Sino que la mayoría De nosotros Hemos nacido En un lugar Donde En vez de enseñarnos Un buen comportamiento Intente darnos Una paz En el temor De nuestro Dios En nuestro caminar Sino que hermanos Se nos incluyó De manera Contraria A los deseos De nuestro Dios Se nos enseñó Hermanos Que Para hacer algo Contra nosotros Pagámonos De la misma manera Se nos enseñó Hermanos Hacer lo malo Gloria a nuestro Dios En vez de hacer lo bueno De la manera que Así como nuestros padres Nos impulsaron Porque ellos A su vez También fueron enseñados Porque hermanos Lo bueno de Dios Sacanás vino Gloria hacia el Señor Y empezó A cambiar la mente Del don del ser humano Empezó a trastornar Gloria hacia el Señor La manera que El ser humano Tenía que vivir Comenzó Allá en el cuerpo Del Ede Con Eva Con Adán A desobedecer a Dios En sus buenos propósitos Para nosotros Empezó hermanos A cambiar La verdad de Dios Por una mentira Y allí fuimos nosotros Imitando El comportamiento De aquellos Que nos enseñaban Y decíamos Así como mi padre Es así también Amén Ayude Dios nos ayude De esa manera Hemos vivido Hasta que nos encontró Gracias a Dios Gracias a Dios Gloria Gloria a nuestro Dios Unos hermanos Nos encontró Cristo A su temprana edad Gracias a Dios A otros nos encontró El Señor Ya hermanos avanzados Y otros Al final de su día El Señor Les ha hecho Más de forma Bueno Amén A Dios Y agradecemos A Dios Amén Amén Porque En su momento Envió a su Hijo Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Para hermanos Enseñarnos Una nueva Manera De vivir Amén Ya no más Basada En lo que habíamos Visto En lo que oíamos Gloria Hacia nuestro Dios Amén Si no hermanos Un modo de vida Basado En justicia Amén Amén Gloria Al Señor Amén Amén Cuando el Señor Jesucristo vino Y hermanos Y andaban predicando Su bendita palabra Según hermanos Los apóstoles Ellos estaban Hermanos Hablando Y enseñando Lo que ellos sabían Bendito Dios Pero el Señor Pero el Señor Les enseñó Que no es De la forma Que ellos Entendían Porque dice La palabra Del Señor Porque mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Cuando hermanos Los discípulos Los discípulos miraron Que había un pueblo Que no recibía La palabra Del Señor Que no querían Entender lo que El Señor Enseñaba Ni querían Recibirle Dijeron Los apóstoles Señor Señor ¿Quieres que Oremos Para que descienda Fuego del cielo Como hizo Elías Y que venga Sobre estos Y los consume Amén Y el hombre Se eleva Más Y quiere Aplicar Lo que piensa Pero la palabra Del Señor No dice Mis pensamientos No son Porque muchas veces Nos levantamos Como jueces Y aún Queremos Como verdugos En la obra Del Señor Pero dice El Dios Eterno Mi Es la Venganza Yo pagaré A cada uno Amén Dejamos A él La venganza Dejamos A él Que Bendito sea Al Señor Haga lo que Tiene que hacer Con cada uno De nosotros Porque Hermanos Su palabra Tiene Dos propósitos Una es Enderezar Lo torcido La otra es Allanar Lo alto Como que no hay nada Torcido En nosotros Muchas veces Nos sentimos Hermanos Que ya lo alcanzamos Todo Que ya nos Sentimos Hermanos Que nada Nos va a detener Camino al cielo Pensamos Que ya no Necesitamos Nada Ni de los Hermanos Sentimos Que no Necesitamos Nada Aún hasta Del Señor Como la Hacía Aquella Iglesia De Esmirna De Esmirna La odisea Que decía No necesito Me enriqueci Gloria Tomado Amén Amén Gloria Nos ha enseñado Pague a otro Pague a otro Amén Mal por mal Amén Gloria Gloria Amén 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 Cuando hermanos Enseña A la Iglesia Una forma De vida La forma En que la Iglesia Debe de perseverar Haciendo El bien A todos Y empieza El Señor Si dice Y si tu enemigo Tuviera hambre Dale Si tuviera sed Dale De beber Si tu enemigo Viene Y quieres Que llene Una carga Una milla Gloria Dios Cuantos De los que estamos Aquí Podemos asimilar Esto Cuantos De nosotros Tenemos Esa capacidad De hermanos Hacer La voluntad Del Señor Y caminar Conforme El Señor Quiere Si te piden La túnica No le dices Tampoco La cama Y aquí Hasta damos La vida Para nos Quieren quitar La cabeza Sin saber Que nos quieren Hacer un favor Para que el Señor Nos dé más De visión Pero hermanos Nos bajamos Como el más valiente Quiero tomar Lo que es de nosotros Sin acordarnos De lo que tenemos De Cristo Que solo Anda Bendito sea el Señor Para siempre Y hermanos Y hermanos Y nos acostumbramos A imitar Lo malo Pero gracias a Dios Que nos ha cambiado ¿Verdad hermano? Todas son criaturas Creados hermanos No según voluntad De hombre Ni de sangre Sino por voluntad Del Señor Amén Y como el Señor Y como el Señor Es quien nos Ha cambiado Dice que las cosas viejas Pasan Y aquí dice En Cristo Todas son hechas nuevas A fin de que hermanos En lo que hacemos Agrademos A Dios Bendito a Dios En todo el Señor Gloria a Dios Amén Entonces El mensaje de esta tarde Nos va a ayudar Hacia eso Amén Aleluya A prepararnos Para que en el momento Del plenilugio Estemos listos No tosemos Amén Y Jesús Adelioso Listo Dios Porque eso será hermoso Amén Aleluya 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 Amén Aleluya ¿Lo anhelamos hermanos? Amén ¿Verdad que sí? Para eso Es que hemos venido Esta tarde Hemos hecho esfuerzo Hemos manejado Hemos viajado Hemos gastado Para estar en esta tarde Para que el Señor Nos recuerde Gloria hacia el Señor Las cosas Que debemos Y aceptar No imites Lo malo Sino lo bueno No perseveremos Gloria hacia el Señor En la maldad Sino hermanos En el bien hacer ¿Por qué hermanos? Porque el que no hace justicia Y no ama a su hermano No es de mí Amamos a los hermanos Amén Amén Estamos haciendo la justicia De Dios Amén Amén Estaba yo pensando Una noche Vino a mi mente Un pensamiento En que cuál es la justicia De Dios Ya la palabra Del Señor Nos dice Que cuando hermanos Así como Gloria hacia el Señor El pastor Hace separación Entre hermanos Los cabritos De las ovejas Dice que pone Unos a la derecha Y otros a la izquierda A los de la derecha Le dice el Señor Porque me vistes Con hambre Y me vistes Me vistes Con sed Y me vistes De beber Me vistes Desnudo Y me vestiste Me vistes Enferno En la cárcel En la cárcel Y me visitamos Gloria a Dios Solamente hasta aquí Meditemos Si hermanos Lo estamos haciendo todo Cuántas veces Nos hemos encontrado Con personas en la calle Que nos piden Para comprar Un taco Hay que llevarlos Para comprar La ventana Que se muera Del calor Alguna vez Nos hemos Propuesto Ir a la cárcel Tan igualmente Nos hemos ido Hermano Estas almas Hemos saciado A causa de la sed Lo que hacemos Decimos Este es para tomar Quiere el dinero Y este es que tenemos La mente de Cristo Queridos hermanos Que los ayude Porque hermanos Y por ahí Me fui yo pensando ¿Cuál era la justicia De Dios? Y le decía yo Al Señor Gloria a Dios Amén Señor Si tú pides Poco de nosotros Alcanzaremos A llegar A veces A veces El Señor Pone a alguien En nuestro camino Para probarnos Y ver Estamos hermanos Sobrando La justicia Que veo Y a los hermanos Al pensar Cuál es mi actitud Yo digo Señor Que tan lejos estoy Aleluya San Aleluya Dios Adeloren Lluya Amén Ay Ante Dios jeunes Aleluya 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 Dios Yo quiero Dios eterno Ayude Que todos podamos llegar Que nos pase por alto Ahorita estoy en un trabajo por ahí que el sol, hermano, calienta los huesos y trastorna todos los sistemas del ser humano y nos pone en una situación que quisiéramos hacer más de lo que nos limita y con la gracia del Señor y con su ayuda vamos a seguir adelante la palabra del Señor nos dice, hermanos, que no perseveremos en lo mal hermanos Dios bendiga a los hermanos que están libertados para ir a la iglesia seguido unos van todos los días no se pierden gloria y gracias a Dios que la palabra de nuestro Dios está fluyendo enseñándonos gloria hacia el Señor y hacen bien también bendiga al Señor a lo que hermanos escasamente podemos congregarnos pero que de una o otra manera el Señor nos ha enseñado el Señor Jesucristo dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hay que dar el descanso para nuestra salud hermanos conocemos la humildad a nuestro criterio vamos a humilde platicamos la humildad nosotros la hemos oído a veces hermanos no nos alcanzan a oír lo que están allá atrás de humildes que somos háblame Señor bendiga al Señor hermanos pero muchas veces limitados por la hermanos la voz que no llega tan lejos sino porque así nos quedamos hablando no más pero a veces la humildad hermanos está lejos de nosotros aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos una nueva manera de vivir y aunque el Señor nos habla constantemente bendito sea el Señor aún lo torcido no se merece Dios bendiga a mi esposa a veces hermanos se pone triste porque hermanos aunque la palabra del Señor fluye a veces lo ha pero siquiera y no se allana y me dice el día de ayer porque hermanos a veces cuando llega un tantito el enojo o la prisa nos agobia hermanos no miramos o no medimos lo que decimos y a veces lastimamos hermanos sin quererlo gloria sea al Señor pero no es que porque no amamos a nuestros seres queridos ni a nuestros hermanos sino que hermanos a veces nos gana ventaja y no es que no sepamos la palabra del Señor no es que seamos ignorantes a lo que el Señor nos ha enseñado sino que hermanos se sale solido la situación es que lo sabemos y la palabra del Señor dice que no perseveremos en lo malo porque el que sabe hacerlo bueno cuando lo hace hay un alguien que está en lo malo la palabra del Señor y hay un hombre que se lo anota al lado negativo en donde tiene que pagar por eso la palabra del Señor nos dice esta tarde a los que queremos un día estar hermanos en aquellos momentos del pleniluvio en lo que el Dios eterno bendito sea su nombre hermanos nos entrará delante de Él para la gloria de su nombre y del Señor que perseveremos en lo bueno el apóstol San Pablo siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús dijo aprended de mí ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo quiere decir que hermanos en la forma de comportarse el apóstol San Pablo quiere decir que nos daba enseñanza para que nosotros también hagamos porque Él lo aprendió de Jesucristo el Señor gloria a Dios lo azotaron con vara así como nosotros de paciencia palabra de Dios aleluya lo dejaron por muertos calma y en lista hermanos los raparon los sacaron los pediaron lo dejaron ahí pendido y en este ya se murió tiraron los apóstoles los rodearon y Él se levanta se sacude y sigue haciendo la voluntad del Señor y el Señor hermano perseverante en lo bueno para cada uno de nosotros y a todos que nos oyen gloria hacia el Señor como decía de San Pablo con San Pablo haciendo estas cosas te salvarás tú mismo y aquellos que te oyen gloria a Dios pero nosotros hermanos nos derretimos como mantequilla con una mirada fea así es se nos acaba la paciencia de seguir tan solo por uno dejaron con la mano extendida teniendo cuando el apóstol San Pablo enseña a todos hermanos y se pone a detallar por todo lo que había pasado digo ah que tan lejos estoy pero el Señor nos dice en esta tarde porque es que es el Señor que dice esta palabra que el apóstol Juan pues que le dijo a Gallo gloria sea al Señor persiste en el bienhacer y hermanos que nosotros en esta tarde entendamos que debemos de perseverarnos y al Señor no haciendo lo malo si no lo bueno no haciendo lo malo oye gloria a Dios oh gloria a Dios 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 nos alegramos nos alegramos verdad hermanos nos alegramos nos alegramos estamos haciendo lo malo y esto gracias a Dios nos da una buena señal de que hermanos no estamos lejos de la salvación siéntame que hermanos estamos cerca de Dios que somos de Él gloria a Dios gloria a Dios conocieron los apóstoles que salieron de nosotros pero no eran de nosotros gloria sea al Señor porque si hubieran sido de nosotros hubieran seguido hubieran permanecido gloria hacia el Señor yo bendiga a mis hermanos que se rezagaron un poquito ya de la pena pero ya los tenemos con nosotros Dios 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 gloria a Dios sin la que tomar mi fuerza amén gloria a Dios y aquí están mis hermanos Dios y lo puesto ante esta bendición según la palabra del Señor y esto es lo que a mí me preocupa hermanos queridos que dice pero el que hace lo malo no ha visto gloria y esto gloria sea al Señor amén dice la palabra del Señor cuando el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Roma que lo de que de Dios se conoce Dios no lo ha manifestado ¿cuántos conocemos de Dios? ¡Hasta Dios! ¡Hasta Dios! gloria sea al Señor amén el apóstol San Pablo dice a los hermanos porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre gloria sea a la honra lo que de Dios se conoce Dios no lo ha manifestado al llegar a Jesucristo a nuestra vida gloria sea al Señor como dice el apelite el que me ha visto a mí lo ha visto a mí esto se nos apareció en el camino gloria sea al Señor así como al apóstol San Pablo el propósito de hacerlo malo pero Cristo vino y se nos apareció y nos ha puesto en un camino de bendición luego las cosas invisibles de Dios las que nosotros no conocemos dice que las cosas invisibles son palpables son palpables hermanos lo que nosotros no podemos imaginar de Dios se hacen palimpiestas a través de la naturaleza a través de la creación de Dios a través de lo que Dios nos ha dado y ninguno de nosotros podemos decir que no conocemos a Dios no podemos decirlo pero si perseveramos en lo malo no le conocemos a Dios si hacemos lo malo como dice la palabra que no hemos conocido a Dios porque si hubiéramos conocido no haríamos lo malo porque Dios es santo porque Dios es santo porque esto sí causa triste de ver hermanos que la iglesia en vez de perseverar en lo bueno se sigue haciendo lo malo los hermanos sigan de borrachos no es que los hermanos sigan de hermanos ahí de plentís de fumadores ya el Señor nos cambió gloria hacia el Señor pero hermanos con el hecho de dejar de hacer lo bueno estamos encaminando no 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 si es hermanos si es hermanos no 27 si es hermanos el Señor lo malo 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 así es que hermanos queridos tenemos muchas cosas que hacer en la obra del Señor sinceramente tenemos que cambiar nosotros si quieres que nos vamos a cambiar vengo con San Pablo a Timoteo ninguno tenga en poco tu dueño en amor gloria a Dios gloria hacia el Señor en fe en pureza en conversación en Dios en amor son los ejemplos a los demás hermanos que poder compartir con ustedes la palabra que hermanos nos va a ayudar a que cuando el Señor diga que llegó el momento del pleniluvio y nos llame por nombre de Dios amén mi hermano mi hermano también va a seguir amén 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 Gracias.